La asociación NIMAD, de Madrid, uno de los gestores o gestor fundamental de que este espacio sea hoy central de diseño y hoy estemos aquí, al mismo tiempo que es también presidente de la Fundación. Yo creo que Manuel tiene toda la autoridad moral para hablar del tema que nos trata y que va a abrir la tarde, que se va a dividir luego en dos mesas, uno que va a tratar, con el nombre de orientarse en Madrid, sobre los elementos fundamentalmente gráficos, la imagen que nos sirve para orientarnos y la segunda, que es el moderador ponente, va a ser Ima García y la segunda charla, que va a tener un mensaje de dones, la tenemos ponente a recto corazón y que va a tratar totalmente de la gráfica comercial en el espacio público. Bueno, sin más, una palabra. Gracias, Carlos. Espero que además de la autoridad moral, que hay algo más que contaros, eso lo vosotros luego decís, es una cuña publicitaria muy breve, hace 11 años creamos NIMAD, que es una asociación y una fundación que promueve la cultura del diseño al mismo tiempo que trata de defender y promover a los diseñadores, pero por ese orden y que tiene un par de ideas focales en su nacimiento y una de ellas es esta, y es que el objetivo del diseño son las personas y no los objetos, viene un poco a cuento, uno esta mañana además, en algunas de las discusiones que se han solicitado interesantes en las mesas acerca de diseño versus paisaje, diseño o estrategia, pues me parece importante me parece importante detenerme un segundo aquí, y decir que el diseño no es una disciplina que se ocupe de la forma de los objetos, como en España muchas veces pensamos, sino que es una disciplina, como dicen los italianos, de proyecto, que consiste en planificar, dibujar y pensar antes de producir lo que vayamos a producir. Y por tanto, es una disciplina que, como dicen los canadienses en una catedral que se llama en que el diseño y complejidad, está atrofada de arquitectura, sociología, psicología, economía, y el diseño es una pieza más en el sistema de planificación de lo que se construye y se hace. Se supone que los diseñadores somos de más, igual, de otras marcas, pero yo sin embargo creo que como la mayoría de vosotros estaréis contentos de que este icono, que no tenemos tampoco tantos, en el cielo de Madrid, que era el rótulo este de Tío Pepe, haya conseguido sobrevivir a la puna de la manzana de Ape, de la Puerta del Sol. Pero, sin embargo, la publicidad no podemos verla con este glamour que la serie esta de Mad Men recoge, hablando de los años 60, porque cuando hablamos de publicidad hoy no hablamos del bello, de este bello edificio de Feduchi, con el rótulo de Schweppes, ¿no? Estos encantadores rótulos de la Gran Vía, también de los años 60, primeros de los 70, ¿no? Sino que más bien estamos hablando hoy, en este ya final de la primera década del siglo XXI, de esta imagen de Vlad Rangner, ¿no? Que esta mañana citaba Ángel Aragones también, ¿no? Una sociedad inventada, pero que es cada vez más real, llena de lluvia ácida, tecnología muy desarrollada y de una hiperpublicidad que satura nuestras retinas, nuestros espacios urbanos, nuestras calles. Esto no es Vlad Rangner, esto es una calle igual que esta, igual que Las Vegas o que Times Square, ¿no? Que es un poco el paradigma de lo que para mucha gente es esta especie de retrato eléctrico, frenético y un poco anti, casi escala humana y lógica humana que puede parecer que es la vida de la ciudad. Por tanto, para abordar este tema desde una perspectiva ligada con el diseño gráfico y la comunicación, pues me parecía importante situar esta situación, esta posición del ciudadano que, más allá de que participe de manera activa o pasiva en la codificación de sus mensajes, como diseñador o simplemente los viva como destinatarios, nos sentimos así. Sí, incluso los diseñadores también, ¿no? Es decir, dice la Asociación Americana de Agencias de Publicidad en una encuesta hace ya unos años que más del 60% de los ciudadanos estamos a priori en contra de los mensajes publicitarios. Hablo de los ciudadanos que ya llevamos, o sea, hemos nacido en un contexto de más publicidad de la necesaria, más publicidad de la conveniente, peor publicidad de la deseada. Por eso exponía esta imagen de Mad Men, que parecía como una idealización de este arranque creativo de los hombres de Madison, ¿no? Y entonces aquí llegamos a la MT. Es decir, llegamos al contexto de una ciudad como la nuestra, que no ocupa un lugar, es decir, no estamos en el top de los rankings de las ciudades, pero sin embargo sí que estamos en los movimientos de las turbulencias de la cola del avión. Es decir, si la cola del avión se mueve, nosotros lo notamos con más intensidad, notamos la crisis fuerte y esta presión dura en nuestras calles de la publicidad también la notamos, ¿no? Forrando los autobuses o con este mobiliario urbano que en realidad se pone más como excusa, como lugar donde poder pegar la publicidad y utilizarla como un sistema económico que y como un soporte para recoger pilas o para otra cosa, ¿no? Esto marca un poco cuál es la posición de la mía personal y de muchas de las opiniones que esta mañana han aparecido en las dos mesas acerca de la inutilidad y de cacharros que ocupan demasiado sus de nuestras calles. O sea, como decía Pedro esta mañana en un análisis que había hecho un poco rápido comparando varias plazas a través del Google Map, Madrid tiene una densidad alta, en Madrid sobran muchos cacharros en las calles y así no va aún no hay bancos, que apenas hay bancos para que la gente se siente, han desaparecido las fuentes para que se beba agua, el agua tiene que ser bebida en terrazas donde se pagan y los asientos también, ¿no? Pero, sin embargo, seguimos teniendo una densidad de objetos muy alta y por supuesto que una buena parte de esos objetos tiene la la publicidad como excusa. Igual que la rehabilitación de fachadas o de edificios a veces se prolongan en el tiempo, se prolongan mucho precisamente porque se convierten en una fuente de ingresos y trayéndolo al debate de lo privado y lo público, es decir, fines de uso privado y de interés privado porque puede haber fines de uso privado, pueden tener algún interés público, pero en este caso son fines de uso privado y interés privado, que rompen y ocupan el espacio público. Incluso a veces espacios públicos emblemáticos, ¿no? Espacios públicos donde no estamos hablando de un tema legal, que es privado o público, sino estamos hablando de algo de lo que disfrutamos porque es nuestra ciudad y no tiene tantos edificios, tantas esquinas, tantos ángulos emblemáticos como para disfrutar y que muchas veces por una razón de presión económica se augustan a nuestra vista, ¿no? Es precisamente una de las mesas de hoy la que va a hablar de orientarse a la siguiente, ¿no? Y es precisamente este icono del Metro de Madrid, en el que luego se basó Antonio Palacios, el arquitecto madrileño, para diseñar el logo del Metro de Madrid. Este logo que fue diseñado en 1908 por Frank Pick y que es un icono no solamente de la cultura inglesa y londinense, sino de un poco como una introducción de la importancia que tiene lo común, lo colectivo, en el espacio que todos atravesamos cada día y usamos cada día. Como os decía, la versión española, que no está mal, versión madrileña, perdón, porque no es el único Metro que tiene, por supuesto, Españani, aunque fue el primero, y fue dibujada por el mismo arquitecto que, como sabéis, fue el autor de muchos de los edificios emblemáticos del principio del siglo XX en Madrid, ¿no? Y esta mañana ha aparecido ya en una de las mesas, la citaba Fernando Fernández, pero yo no puedo por menos que haciendo una reflexión acerca de la imagen de la ciudad y hablando de Madrid, citar esto como un mal ejemplo del uso público de forma privada, ¿no? Es decir, por muy alta que sea la recaudación de caja porque una institución pública, digamos, permita el uso de una empresa, sea cual sea, que codifica y que de alguna manera usurpa y dificulta la lectura de un elemento modal de nuestra comunicación de transporte cotidiano, que es el Metro y su unidad más visitada cruzada y utilizada como el sol, pues me parece que es también un poco la expresión que durante mucho tiempo y que, desgraciadamente, todavía hoy, porque no es un tema cerrado, es un tema que la crisis ha golpeado los bolsillos incluso de las instituciones públicas y cualquier excusa que permita recaudar parece que es bueno, aunque venga a enturbiar el escaso patrimonio que a veces tenemos, como es, por ejemplo, un magnífico sistema de transporte público, porque Madrid tiene otros defectos que todos conocemos, pero desde luego tiene un buen sistema de transporte público y desde luego el Metro es un Metro que está con un nivel alto, aunque ahora también con la crisis se nota el descenso de unidades en movimiento y tal, hasta el punto de que no hace mucho, estoy hablando de un año, el patio de cristal de la sede nueva central del Ayuntamiento de Madrid se alquilaba para eventos y yo lo he visto forrado de vinilos rojos para una convención del Banco de Santander. Yo, sinceramente, como diseñador, pero también como ciudadano que vive en esta ciudad, que se la enseña a los amigos que vienen de fuera, procurando, en fin, hacer a veces de tripa corazón, de una ciudad áspera como es la nuestra, pero con cosas también bonitas que contar, ¿no? No sé cuál es la recaudación que una cosa como esta puede permitir en las arcas municipales, pero creo que casi seguro que no la justifica. Es decir, si con esto evitásemos que la parte más pobre de la población saliera de la pobreza, pues a lo mejor habría que hacer de tripas corazón, poner bonafón y seguir por Sony y continuar con otro. Sin embargo, la señalización de nuestro Metro y de una parte de nuestro sistema de transportes urbanos, aunque luego sea objeto de una discusión mayor, pues está mal. Es decir, es una... Esta no es el Metro de Madrid, este es el Metro de Nueva York que diseñaron Máximo Viñel y Bob Norra, ¿no? Que prácticamente utiliza un código de colores y una tipografía elbética para lograr la máxima legibilidad, que será una palabra que voy a utilizar en los minutos que me quedan de estar hablando con vosotros, ¿no? La palabra legibilidad, ¿no? Es decir, muchas de las utilizaciones y de las necesidades del papel del diseño gráfico, del diseño en la ciudad, justamente es para aumentar su legibilidad. Y legibilidad que yo creo que en algunas de las, sobre todo de las que se han cuidado más en alguna de las fases del principio de la transformación de esta unidad de sol, están bien articuladas. Para mí, sin embargo, este ejemplo reciente de las últimas marquesinas del sistema de autobuses es también un ejemplo de la hiperpresencia de la publicidad, de cómo parece que es la única justificación. O sea, yo no estoy diciendo que la marquesina sea bonita o fea. Para mí esto, ahora mismo, en este punto, es irrelevante. Para mí, básicamente, esta marquesina es un soporte publicitario y la información acerca de las líneas de autobús ha resultado un poco alta y un poco pequeña. Es decir, igual que creo que la información de planos y de accesos de las propias líneas también juega un lugar pequeño en la propia parada. Es decir, estamos primando otros criterios al criterio de la funcionalidad. Es cierto que la funcionalidad en un lugar de uso público, pero que al mismo tiempo es un lugar de todos, no es el único elemento a tener en cuenta. Hay otros elementos intangibles que debemos contemplar, pero en un sistema de transporte donde la ciudad puede ser usada por gente que la usa a diario en el mismo recorrido por otra que la usa simplemente de manera, digamos, esporádica y que no conoce bien las líneas o por visitantes que necesitan orientarse en condiciones a veces de deprisa o adversas, pues, claramente, a veces son de criterio. Este es el plano más antiguo de metro, también el de Londres, diseñado en el 1971. Y yo creo que aquí, a pesar de nuestro buen sistema de transporte público y nuestro buen sistema de señalización en el metro, creo que estamos faltos, o sea, una ciudad tan grande como Madrid, que es utilizada diariamente por 6 millones de personas, a pesar de que su población censada sea de 3 y medio, corregirme si alguien tiene la cifra más actualizada. Es mucha gente, y yo creo que el esfuerzo de mejorar, calificar, actualizando algunos de estos planos que tienen una información demasiado prolija, demasiado excesiva. Decía antes que Madrid, en este terreno de la utilización y del uso del diseño, primero, cuando se constituyó el consorcio regional, que yo creo que fue un poco después del 81 o 82, se me parece, y se creó, bueno, la imagen de cercanías que hizo Alberto Corazón, que hoy nos acompaña en la última mesa de la tarde, que se dio la vuelta, porque la palabra cercanías en catalán no se decía de la misma manera, era un proyecto nacional. Entonces, lo que propusieron fue de morir la vuelta, es un círculo abierto en lugar de una C, y es un icono que yo creo que se ve mucho, funciona muy bien, esta es la entrada al acceso de la propia Puerta del Sol. Y sin embargo, algunas de las operaciones gráficas del último tiempo, volviendo a hablar de la elegibilidad, son mucho peores, es decir, yo creo que los trenes de cercanías en Madrid, tienen deficiencia de elegibilidad en sus planos, indicaciones, horarios, ya no solamente hablo de las letras pequeñas, que es un problema de edad, por encima, por debajo del cuerpo mucho, por mí no hay vida humana, como no sé que tienes 14 años, 15, yo hasta los 25, nunca uso gafas, pero con poca luz en momentos de rapidez, es decir, hay que cuidar no solamente el tamaño de las letras, sino cómo están colocadas, cómo están dispuestas, con pocas superficies que produzcan ruido y se crucen con la información. Bueno, punto, y aparte, porque esto no tiene nada que ver con el sistema de transportes, pero tiene que ver con los mensajes urbanos que se ven desde los coches. Esto es de los pocos soportes institucionales que nos cuestan, bueno, nos cuestan también, pero todos los mopis, opis y chirimbolos volumnas, dichos de Madrid, son explotados por, creo que no por una, sino por dos, me parece, empresas privadas ahora, que son las que tienen contratos y han tenido aún más contratos rioninos que durante mucho tiempo dejaban los circuitos para uso público. Las banderolas, los diseñadores gráficos sabemos bien que están altas, son cortas y tienen un espacio obligado de logo demasiado grande, es decir, no porque el logo del ayuntamiento no deba ser puesto, sino porque una banderola corta, o sea, en muchas de las ciudades donde hay una comunicación visual más rápida, más trabajada, con más profesionalidad detrás, pues tienen banderolas como medio metro, por lo menos más largas, lo que apenas molesta, porque están por encima del uso de la circulación de coche y que estamos hablando de que muchas de estas banderolas están haciendo, aunque a veces sean de instituciones privadas como un museo o una exposición, generan una información urbana que en realidad no molesta mucho y que podría mejorarse. ¿Qué pintamos los diseñadores gráficos en el espacio urbano y en el espacio común de nuestra ciudad? Pues, claro, obviamente en un mundo además tan rodado como el nuestro, tan rodado por tráfico, pues son diseñadores gráficos los que pusieron una parte de trabajo profesional, por supuesto, con las convenciones lógicas de acuerdos internacionales que fijaron, primero en 1931 en Ginebra y después en el 68 en Viena, el primer código unificado de señales de tráfico, que realmente cuando salimos de las ciudades o países que tienen aprobado y sistematizado esto, este todavía tiene alguna modificación posterior en algunas señales, ¿no? Y estas fotos, estas dos fotos que son de Javier Echner oficiales, se las he robado, se las robé esta mañana que se las vi, dijo, déjamelas, que permiten hablar de que, por supuesto, que la ciudad no puede sustraerse a la necesidad de señalar con las señales de tráfico en todos los movimientos de los coches y, por cierto, también de los autobuses y también de las bicis, porque a veces pensamos que no debemos con ellas respetar las normas de tráfico que sean convenientes, ¿no? Pero en Madrid, y esto es una constante en todos los sistemas de señalización que yo he analizado un poco, hay poco orden y concierto, es decir, parece que se pueden colocar cosas sin que haya una planificación clara de quién las coloca, dónde las coloca, cómo se sustituyen, cómo se solapan, cómo se multiplican, se duplican o se contradicen, ¿no? Como esta, que dices, bueno, pues si hay una, por qué poner la otra, ¿no? Y luego también, pues han cometido los diseñadores gráficos hablar de la grafía, hablar de la calidad de la gráfica, ¿no? Porque un icono, en realidad, es un dibujo que trata de transmitir una información no escrita de la manera más comprensible, rápida y objetiva posible, que hay poco estilo que contar. Yo diría que no hay ningún estilo que contar, lo único que hay que contar es rápidamente que aquí hay un niño jugando, que hay una cosa que parece una calle que la ha separado de una casa y que debe ser lo que marca el inicio de la calzada por la que viene un coche. Probablemente se conseguiría sintetizar, sobre todo si se quitaran elementos, porque muchos elementos parecen una narración literaria y un icono debe ser comprendido al tiempo de tres. Si el tres no lo has comprendido, es otra cosa. De hecho, justamente, la organización más grande que hay en el mundo de diseñadores gráficos, que se llama AIGA, American Institute of Graphic Art, que tiene por encima de los 20.000 miembros, acometió un trabajo que parecía imposible en el 73 o 74, que es comparar los sistemas pictográficos existentes en más de 20 sistemas integrados de Australia, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, para tratar de establecer con ellos un sistema icónico de uso universal, o lo más universal que se pudiera. De alguna manera es un intento de codificar la información que en el ámbito de lo escrito, de la letra es muy fácil, pero en el ámbito de lo icónico es más difícil. Estos iconos, estaréis acostumbrados a verlos porque son prácticamente los que existen en los aeropuertos, en las estaciones, y que, como os decía, se acuñaron comparando cómo primeros auxilios estaban contados en un montón de unidades de transporte diferentes, en aeropuertos, sistemas integrados como ATA, cómo se decía hombre, cómo se decía mujer, cómo se decía taxi. Y al final, después de comparar y analizar, trataron de encontrar las soluciones más objetivas, más comprensibles por públicos amplios que leyeran en distintas lenguas y que tuvieran distintos grados de cultura visual. Para esto también, estamos hablando, como veis, no del siglo XX, sino del último tercio del siglo XX, es decir, que parece que hemos nacido con la iconicidad puesta, pero no es cierto. La iconicidad como lenguaje objetivo universal ha empezado a generalizarse en nuestro tiempo, y este es un trabajo específico de los diseñadores gráficos y de, bueno, de más gente, pero hay que decir que nosotros aportamos una especificidad a nuestro trabajo, que tiene que ver con los espacios públicos, los espacios comunes. Cuanto más legibles sean, más funcionales son. Por tanto, cumplen mejor su función pública. Este es un ejemplo de creatividad icónica, útil y divertida, que es el aeropuerto de Zurich de Ruy de Vau, ¿no? Y me permitís que salte y os hable de las letras, de la tipografía, ¿no? El otro elemento que permite la comunicación gráfica, visual, en los espacios. No solamente los públicos, pero preferentemente los públicos, ¿no? Y una cosa que yo observo en los últimos años es que la letra se ha convertido en un adorno. Es decir, si estamos hablando de que el diseño gráfico no debe ser un adorno, tampoco debe ser un adorno, a veces, el uso de la comunicación a través de la propia tipografía. Y no porque no se pueda jugar con ella, sino porque... Esto es una bonita fachada del Quedro Galví de Jean de Hué, ¿no? Un espacio, un museo de París, que tiene un hermoso jardín que lo separa de la calzada. Y entre la calzada y el jardín hay un enorme muro de cristal lleno de tipografía. Una tipografía que prácticamente no se lee, es un adorno. Usamos la letra para decir, y aquí, no sé si es la erupción de la cultura digital que nos hace leer menos, vemos las letras pero ya no las leemos, preferimos mirar, ¿no? Por contraponer esta imagen antigua de nuestro amigo y socio de honor, por cierto, de Dimaz, Félix Beltrán, que hizo este cartel en los años 60, creo, cuando vivía ahí en Cuba, para promover el ahorro de la electricidad. Es un cartel que yo creo que está en la historia del diseño gráfico como una obra maestra que solamente tiene cuatro letras en el medio de un enorme espacio y que sirve no sólo para mostrar la eficacia de la letra escrita, sino para mostrar la eficacia de la letra escrita sin nada más cuando está bien puesta, ¿no? Porque incluso las letras sirven para contar mensajes. Es decir, pueden servirnos para seguir diciendo cosas sencillas, rápidas, e incluso podemos entenderlas, ¿no? Porque cuando a veces estamos trabajando en un estudio o con otros colegas, otros profesionales, estamos hablando de iconizar, convertir en iconos mensajes para, pues, de pronto te das cuenta que hay muchas cosas que es mejor escribir que dibujar, que es más rápido leer fax que intentar dibujar un fax. Pero bueno, eso puede ser una obra extrema, pero ocurre con muchas más cosas. Y esto lo cuento así un poco condensado porque me sirve de introducción para hablar de la señalización también de Madrid, ¿no? Es decir, por tanto, lo primero que le tenemos que pedir a un rótulo es que se lea, que se lea rápido. Se lea rápido, que se lea en condiciones no siempre muy buenas, porque a veces en esta ciudad y en otras, pero en esta ciudad bastante se le ponen pegatinas cosas encima, ¿no? Por tanto, cuanto más clara sea la letra, cuanto más espacio separe los bordes de un rótulo de la propia tipografía, sin pasarse, más fácil y rápida la lectura, ¿no? Bueno, esto es especialmente importante en el uso que desgraciadamente hasta hoy sigue siendo el preferente de nuestras calles, de nuestras calzadas, que es el uso de los coches, de los automóviles, es decir, los vehículos que circulan por las calzadas, ¿no? También, en mi opinión, necesitarían... Estas son solo algunas de las imágenes que hemos estado fotografiando estos días, un poco también para compararlas, ¿no? Que son códigos a los que nos acostumbramos, ya sabemos lo que significa el azul en estas señales, sabemos lo que significa el verde, sabemos lo que significa el blanco, ¿no? Y voy rápido porque no tengo mucho tiempo y quería intentar llegar al final de las imágenes. Esta señalización que yo llamo de pinipón y que sustituye al anterior del metacrilato y oro que hemos visto, marcaba la zona del Madrid de los Áustres, la zona más antigua de la ciudad, y tiene, en mi opinión, una superficie errónea para la cantidad de información tipográfica que da, ¿no? Es decir, estamos contando algo con una letra muy pequeña para usar una enorme señal con un ancho enorme, con un remate innecesario, que además parece que se está remitiendo a un juego de enigmas, ¿no? Que no tengo nada contra los niños, ni siquiera contra los juegos. Pero creo que si lo podemos decir con menos, digámoslo con menos, si podemos decirlo para que sea identificado y leído más rápido, no hace falta que repitamos el peatón tantas veces. Bastaría con que la tipografía se leyese bien para poder ser utilizada la señal de manera más rápida y más eficaz. Pero sobre todo porque además, como no sé quién estos días decía, no sé si era Carlos Cantán o quién, decía él, el problema principal es que en Madrid la mayoría de las señales están puestas por personas que son de la ciudad y que no se han parado nunca a hacer lo que la gente que hace con listos de señalización complejos llaman el cuaderno, el esquema direccional previo a colocar nada, ¿no? Es decir, dibujar señales o colocar señales es un ejercicio posterior a ver cuáles son los itinerarios y dónde están los puntos que deben ser señalados. Porque no por poner más una ciudad o un espacio está mejor señalado. Es decir, a veces es mejor poner menos, pero estudiar bien dónde y cómo se ponen estas señales, ¿no? Madrid es una ciudad en ese sentido también con una enorme profusión de variantes, de épocas distintas, a veces se solapan, rótulos que hablan de como este ya desaparecido café comercial, este es de chapa, los hay de distintos tipos, de distintos colores, ¿no? Algunos están mejor que otros. Esta es una de las modalidades que hay de personas ilustres en las casas en las que han vivido y esta que me interesa remarcarla especialmente porque, como sabéis, Mónica Jal es uno de los dos premios nobles no de literatura que tenemos en España y se pone una placa en el 84 y alguien muy amable porque no sabe bien qué hago en graffiti, alguien se sube a una señal alta, se ha tenido que subir con una escalera y ha escrito Nobel en 1906, ¿no? que es una información que en la placa municipal no constaba, a pesar de que la placa es hermosa, así que realmente lo importante de este rótulo no es solamente que sea hermoso, sino que cuente con tanta literatura que se nos olvida algo tan esencial como que aquí vivió, y justamente ahí tenía un laboratorio, al final de la calle Afonso 12, un poco antes de llegar a la noche, ¿no? También el suelo, el pavimento de la ciudad es objeto de este lenguaje de estarcidos, este lenguaje de plantillas que tiene que realizarse por las noches normalmente o cuando las calzadas no están utilizadas y que ahora tienen un nuevo inquilino que muchos celebramos con alegría, que es la erupción de las bicicletas, aunque sus itinerarios están estudiados de manera bastante relativa. Yo ya he visto este verano que en realidad este sistema incluso de utilizar algunas vías contrarias a la circulación de coches está bien pensado, que en París se hace lo que se hace igual, porque a veces las bicis, aunque yo creo que de manera, yo creo que poco conveniente para la propia popularidad del ciclista, los usuarios cotidianos de las bicis las están usando por las aceras, ¿no? Pero yo creo que hay todavía que mejorar, pero no por la gráfica solo de la bici, que esta gráfica de bici está muy bien, sino para, de verdad, estudiar mejor cuáles son los recorridos. Es decir, aquí hay mucho más trabajo que el de la gráfica, ¿no? Son trabajos que son prácticamente previos, ¿no? Bienvenida esta señal también a nuestros semáforos, que además del rojo y el verde, la tienen a la bicicleta, ¿no? Bueno, es evidente que ahora en las ciudades nos podemos orientar de una manera no solo referida a los rótulos físicos y a los planos, pero hay que pensar que no todos los, primero, no todo el mundo tiene por qué tener un uso, porque esto es una discusión que teníamos el otro día, que todo el mundo tiene un iPhone. Bueno, puede ser que España está, por cierto, muy por encima de la media europea, es decir, estamos más abajo en otras cosas, pero estamos más arriba en la propiedad de unidades individuales de teléfonos móviles en la población, de distintas edades y condiciones económicas y sociales, ¿no? Pero eso no significa que no tengamos que tener planos y que no tengamos que tener una información accesible en las propias calles, ¿no? Y que esa información sea clara. Para mí este mapa, primero, que está puesto ahí para justificar la colocación de este... ¿Ya ha sido el tiempo? ¿Cuánto me quedan, cinco minutos? Pues tengo que correr un poco, entonces. Voy a mostrar unos pocos ejemplos de algunas señalizaciones, no de Madrid, que yo creo que están bien, que son eficaces, ¿no? Y que la mayoría de ellas utilizan estos sistemas de soporte, de cruce, de señales en ámbitos, ¿no? Esto es de Ronald Shakespeare en Buenos Aires, esto es de Londres, esto es de Barcelona, esto es Nueva York, esto es Rotterdam. Y si veis, todos tienen una claridad tipográfica bastante alta. Es decir, el uso del tamaño de los elementos horizontales que articulan la señalización están muy aprovechados por la letra. Letras de palo seco con una grafía muy clara, muy limpia, muy rápida de ver, ¿no? Así que no hay que hacer un esfuerzo especial, ¿no? En una jornada que organizó la unidad de paisaje urbano del Ayuntamiento de Madrid, antes de ser modificada, cuando estaba todavía Carlos Marta, Nicolás Castro y Federico Mazar-Beitia, que participan en esta jornada de manera, de manera esencial, tuvimos la participación aquí de Richard Rawlsson, creo que es su nombre, de una frase que se llama, no la está haciendo felicidad, obviamente, que se llama city.id o guion.id, que hicieron este proyecto de Bristol. Pero yo luego he estado viendo que estos proyectos que ellos enmarcan dentro del concepto de ciudad elegible, que a mí me parece básico. Yo creo que si desde el punto de vista del diseño tenemos que pedirle algo a nuestras ciudades, es que además de que cuiden y primen más lo público sobre lo privado, el uso del espacio común, es que sean elegibles, es decir, que sean fácilmente entendibles, fácilmente usables, y que no todo mapa es bueno, no todo plano es bueno, no todo plano es igual. Los arquitectos y los diseñadores, incluso hasta los ingenieros a veces, son buenos leyendo los planos, pero no todo el mundo lee los planos igual. Nosotros hemos hecho la señalización, digo, en mi estudio, desde bastantes museos, lugares públicos, y hemos comprobado como la mayoría de las veces simplemente las plantas se limpio, que cuando tienen alguna pequeña sonométrica, que parecen como cosas que para los arquitectos devalúan la cualidad estética de un plano, pero la simplificación y el estudio formal de los planos, esto es Nueva York, Manhattan, esto también, y son planos que están en la calle por mucho ese smartphone que tenga la gente en los bolsillos, es decir, en algunos lugares es necesario, cacharros que no ocupen mucho lugar en un espacio público y que transmitan la máxima información posible. Esto es Londres, esto también es Londres, y me paro porque queda poco tiempo, este es el mundo iluminado por la noche, se ve donde hay luz y donde no, donde hay riqueza y donde no la hay, y como nosotros en este país que habitamos y en esta ciudad, que antes se decía que era un poblachón castellano, un poblachón manchego habitado por sus secretarios, como capital del estado de la nación, o como decía Manuel Vicente, el badajo de una campana con un enorme espacio vacío entre el borde de la campana que es golpeado por el badajo, yo como madrileño no estoy de acuerdo, Madrid tiene muchas cosas ásperas, tiene muchas cosas que mejorar, pero desde luego yo creo que no somos una campana de badajo, y en este mundo global donde las ciudades compiten, compiten deportivamente a veces, no deportivamente tampoco, quiero pasar muy rápido, igual necesito que me deis 5 minutos más, pero no más, por el tema de la imagen de las ciudades, como las imágenes, como las ciudades se cuentan en sí mismas, hacia sí y hacia afuera, antes siempre decíamos que en Madrid había pocos iconos, pocos iconos convertibles en elementos como la estatua de la Iberta, como Torre Ifer, como la puerta de Brandenburgo, o la torre del parlamento de Londres, bueno, es verdad, no tenemos grandes iconos, pero cuando de pronto Milton Glaser, con un eslogan y una idea que no era suya, sino una agencia, que estuvo duramente trabajando en Nueva York para encontrar un mensaje para lanzar y publicitar la Gran Manzana, y encontraron esta fórmula, yo quiero a Nueva York, poniendo en el objeto del mensaje, no a la ciudad sino al individuo que la vive, yo, ¿no? Y esto es lo que ha convertido este icono en un icono de referencia, es decir, Nueva York, que ellos se ven a seguirnos como la capital, no de Estados Unidos, sino como la capital del mundo, pues al final han ejercido como tal, porque llega a Ámsterdam, que es una ciudad en la que hay un diseñador por cada 42 habitantes, no es una cifra inventada, es una cifra real, que va a tenerla, pues al final cuando hacen una campaña con operadores privados y públicos para promover Ámsterdam, utilizan en un trasunto del mensaje condensado de los neoyorquinos, hay Ámsterdam, y B Berlín, también los berlineses, meten un pequeño icono, que es la esquematización de la puerta de Brandenburgo, pero lo usan con este protagonismo referido al ciudadano, ¿no? C Berlín, ¿no? Por tanto nosotros, que tenemos iconos algunos, siempre hemos perdido muchas de las ocasiones, que Madrid siempre pierde ocasiones, estas torres de Kío, para mí, son una ocasión más perdida de rematar al norte de la ciudad, pero luego tiene algunas, sí que tiene algunas partes de su pellejo urbano, que vista desde arriba, esta para mí es otra ocasión perdida, pero bueno, igual hay algunos arquitectos que no están de acuerdo, y lo que sí que son ocasiones perdidas han sido las tres candidaturas olímpicas, sobre todo estas dos, esta y esta otra, ¿no? no solo porque no la hayamos ganado, sino porque hemos perdido, ya en el momento de presentarnos, ¿no? Es decir, porque las instituciones públicas madrileñas, sobre todo algunas instituciones públicas madrileñas recientes, como el Ayuntamiento de Madrid, durante los últimos veinte o veintiña tantos años, no ha entendido cuál es el papel de la comunicación gráfica y el diseño, no sabe cuál es la diferencia entre un diseñador y un estudiante de diseño, con todo el respeto a los estudiantes que estáis aquí, y yo siempre pongo como ejemplo, si tenemos que ganarle un juicio a la empresa Odisei, que había recuperado un tesoro, un barco en español hundido, y tenemos que ir a llevar un pleito. Al llevar un pleito en un juzgado norteamericano, pues no buscamos un estudiante, como os digo, con mi respeto para los estudiantes, brillante, que hay muchos estudiantes brillantes de derecho y de diseño, sino que lo que hizo el gobierno español fue contratar un bufete que llevaba muchos juicios perdidos y otros ganados, y que le ganó a Odisei el pleito por el tesoro. Es que es igual que estamos hablando de fontaneros, de diseñadores, de abogados, de arquitectos. Es decir, los profesionales se especialicen y que acumulan conocimiento, y ese conocimiento acumulado les permite tener un grado de especialización mayor. Y yo creo que estos concursos, algunas veces incluso con demagogia, que se votan en las plazas, cuál es el logo mejor, pues han dado como resultado, como os digo, malas prácticas cuando estamos jugando, o queriendo jugar en el nivel uno. El Ayuntamiento encargó hace, yo creo que fue en el 2003, no, esto fue más tarde, esto fue en el 2006, una campaña a LAN, una campaña global de branding, una campaña para promover la ciudad, que era una campaña con colores vivos, con la palabra Madrid escrita con admiración, independientemente de que la juzguemos o no, un año más tarde esta campaña se convirtió en una parte de la identidad de la ciudad, identidad gráfica, el logo, ¿no?, mezclándose con el escudo anterior. Este es el primero que el Ayuntamiento modernizó en el 2003, estaba, como veis, mucho más amable, más cercano, ¿no?, es un escudo sin escudo, ¿no?, es un escudo solo con un oso y un madroño. Esto lo hizo la taula de diseño en el grupo de Barcelona, que ya no existe, y que fue sustituido por estas últimas cosas que os he enseñado. Os pongo muy rápido algunos ejemplos de imágenes de ciudades, ¿no?, Estocolmo, esto es una imagen promocionable, esto es una imagen hecha por Safran para la Ciudad de México, que celebra un extraño aniversario del 1990, ¿no?, pero que está bien traído tipográficamente, de la Merida, el Ayuntamiento de París, o la imagen de San Sebastián Donostia como capital cultural en el 2016. Y Madrid tiene, además, un problema, y es que en Madrid, en realidad hay dos cosas en Madrid que se solapan en un 60%, al menos, de su cometido y su territorialización, ¿no? Esta imagen de Madrid, que ha sido un poco, mejor dicho, esta, que es la bandera, una bandera inventada por Santiago Amón, que sabéis que era un crítico de arte, y luego grafiada por Pepe, por Novillo, que decía Santiago Amón, que en realidad es una bandera inspirada en las siete estrellas de la constelación de la Osa Mayor, que parafrasea el pendón morado de Castilla, que ni es pendón ni es morado ni es de Castilla, siempre es rojo, y no es un pendón tampoco, ¿no? Y es como si fuera la bandera de la República Popular de Corea, hecha con un sentido de humor bastante interesante, yo creo, porque las banderas, lo mejor que hay que hacer, en mi opinión, no como diseñadores, sino como ciudadanos, querérselas, no mucho. Y que es acorde con la letra del himno que Agustín García Calvo escribió con el himno autonómico de Madrid, que tiene más o menos una frase o una estrofa que dice empezó el baile de las autonomías, todos se pusieron a bailar, nos quedamos solos y decidimos bailar solos, ¿no? Es un himno poco patriótico, poco entusiasta, pero yo creo que acorde con una división administrativa que, sin embargo, tiene un problema de colisión con el Ayuntamiento de Madrid. Yo como diseñador llevo años viendo cómo el Ayuntamiento y la Comunidad, incluso del mismo partido a veces, han estado disputándose la territorialidad de los mapas, si esto era, si el metro de Madrid era de la Comunidad o del Ayuntamiento, si este... Y aquí hay un problema, que es un problema de identidad que no es solamente gráfico, esta colisión entre el rojo de la Comunidad, el azul del Ayuntamiento, está presente en todo lo que ocurre en Madrid. Probablemente tendrá mejor solución si esa colisión se resuelve antes de que intervengan los diseñadores. Y ya acabo. Ya acabo con esta imagen. Madrid es una ciudad que además de todas estas cosas ásperas que estamos diciendo no tiene un río grande del que Vero decía que Manzanares, Manzanares, arroyo, aprendiz de río, que en querellas y tendencias haces que parezca Nilo. Porque la gente se lleva a batir a un río cuyas aguas ya no van a arrodicar. Un río que no está a la altura de nuestras pretensiones que emocionaban. Pero Madrid tiene unas montañas, esas montañas que se ven al fondo de este cuadro, de otros más cuadros de Velázquez pintados muchas veces en el parro, que si miras en el parro por el corredor verde del Manzanares por donde sube el río, que aunque sea pequeño, mantiene hasta ahí su limpieza porque viene desde la Pedriza donde nace hasta Madrid. Tener a 50 kilómetros del centro de una gran urbe unas montañas que mantienen una cierta pureza que refresca y limpia el aire cuando dejamos de contaminar un poco seguido. Y bueno, no tenemos agua pero tenemos aire, tenemos un cielo que está bien. y para no darlo todo tampoco, ver que no solamente es diseño de los diseñadores lo que tenemos que cambiar. Cuando buscamos cosas para llevarnos a los puertos de Madrid, pues vemos estos horrores que están cogidos esta semana pasada en algunas de las tiendas que visitan nuestros visitantes, los turistas que vienen de Madrid. y sabéis que hay un autor norteamericano que estaba de moda, bueno estaba de moda hace unos años, que se llama Richard Florida, que es un libro sobre las ciudades creativas que dicen que las ciudades compiten entre sí y para conseguir triunfar deben atraer el talento. Lo que pasa es que nosotros tenemos una extraña visión del talento que tenemos que atraer, ¿no? Pensamos que el talento que tenemos que atraer es el talento de los que meten goles, ¿no? Y bueno, pues perdonadme que me haya alargado un poco más de la cuenta. Gracias.